Bueno, al final la gente que me conoce ya sabe que en León estoy como en casa y el Reino de León ya lo considero parte de mi familia, tanto el escudo, el estadio y la afición. Llegué, siempre me acordaré en febrero, mi primera rueda de prensa empecé llorando porque se dediqué a mi padre y a partir de ahí la afición me ha tratado siempre con un cariño muy especial y yo también se lo devuelvo intentando darlo todo. Bueno, en esto hay que ser sincero y sí que es verdad que cuando yo llegué en febrero, de hace tres años, es verdad que en la grada teníamos mil, mil doscientos aficionados. Yo me acuerdo que debuté un partido contra el Tudelano con Nevando y la verdad que los mil aficionados que había en la grada es de tener mucho mérito y mucho amor propio de su equipo. Y la verdad que ver el estadio lleno como lo teníamos el año pasado y este año con seis mil, siete mil abonados es un paso adelante cada al club y junto a la Academia de Asfair. Bueno, sí que está claro, como he dicho antes, que la evolución de cada afición, un paso adelante que nos lleva a nosotros en volandas y cualquier equipo que venga a jugar al reino está claro que la afición es un papel fundamental y que le ponen los partidos cuesta arriba a ellos y a nosotros nos intentan llevar en volandas que eso siempre nos da un punto más de motivación y un plus extra. Al final la ciudad, tanto para mí como para mi pareja, mi familia, como he dicho antes, nos ha tratado genial, nos han acogido como supuestamente nuestra familia y donde tú te encuentras a gusto tienes que intentar devolver todo el cañoteano. Yo creí, el club hizo una apuesta por mí este año, yo creí que lo que estaban haciendo por mí era muy especial, yo lo sentía, mi novia lo sentía y al final nos quedamos aquí porque decimos que este equipo tiene que volver al fútbol profesional y si yo puedo ir de la mano con el club, pues mucho mejor. Al final yo creo que el mejor recuerdo que podemos tener, tanto yo como todos los que formamos parte del año del ascenso, es el partido de vuelta contra el Barça B, aquí en casa. Los últimos minutos, ya viendo que habíamos ascendido, aunque quedasen 3-4 minutos de partido, como la gente está coreando el nombre de la cultural, ver que ya estamos en el fútbol profesional, ese es el mejor recuerdo que tengo y después, por desgracia, pues el peor recuerdo que tengo, que no lo tengo, es la celebración en Guzmán, la celebración con el autobús por la ciudad, porque por desgracia un choque fortuito que era inconsciente y ni yo ni me pareja, por desgracia que es parte fundamental de esto, pudimos disfrutarlo y estamos en el hospital, pero también al final lo disfrutas de otra manera, que fue cuando los compañeros, después de la celebración, se pasaron casi todos uno por uno en la habitación a darte ánimos y a decirte que, bueno, que el día siguiente nos veíamos y se me daban en alta. Y bueno, es una celebración un poco diferente, pero que al final sí disfruta de vuelta. Pues sinceramente es lo que te he dicho antes, no recuerdo nada, porque en el 87 sí que sé que viene un balón aéreo, salgo, despejo de puños y ya caigo inconsciente del choque fortuito con el delantero del BASA. Y todos los recuerdos que tengo son por vídeo, de ver la caída, sí que recuerdo a Mario Ortiz, que es el primero que viene y me atiende, me pone de lado, y después los fisios que se portaron genial y que era un trabajo espectacular. Pero recuerdo no tengo ninguno hasta que despierto en la cama del hospital. Bueno, de un partido que tengo especial cariño es el partido que debuté aquí con la cultural en segunda división, que fue la segunda jornada del año pasado, que fue contra Osasuna, si no recuerdo mal. Y también otro que tengo mucho recuerdo es el partido que debuté aquí en febrero, como he dicho antes, nevando, y era mi primer partido en este estadio, y era contra el Tudelano en segunda vez. Bueno, la verdad que es una alegría inmensa, porque aunque esté a siete horas de camino de casa, era una oportunidad única para volver al mundo del fútbol, después de pasarlo muy mal, de perder un ascenso el año anterior con el Girona, de que me rompiese la rodilla por desgracia, me quedase fuera del fútbol parado seis meses, y perder a mi padre por cáncer, que fue todo en tres meses. Es una etapa muy dura de mi vida, muy marcada, y después que apareciese la cultural en el mercado de invierno y pudiese venir aquí, disfrutar y ver lo que me ha dado esta ciudad, no tiene precio. Más que vivir la cultural, he aprendido a sentir la cultural, porque al final es lo que ves que los padres inculcan a sus hijos, que el que es la cultural es la cultural, y al ver los niños de edades, Benjamines, Alevines, paseando la camiseta con el orgullo que lo hacen por la calle Ancha o Porto León, es algo que te hace sentirla, no vivirla, esto se siente o no se vive. Bueno, pues hay uno que, aunque no sea un momento importante, ni un momento de celebración nada, fue una charla que tuvimos el año pasado, antes de un entrenamiento, que nos sentamos todos en el gimnasio, cada uno explicaba sus problemas que tenía en ese momento, o sus sentimientos, fuesen buenos o fuesen malos, y nos intercambiamos la camiseta con el compañero, y nos poníamos en la piel del de al lado. Yo creo que eso fue el mes que tuvimos, mes, mes y medio, que ganamos cuatro partidos, empatamos, que conseguimos una renta buena de puntos, y la verdad que fue uno de los momentos más sentimentales y emocionantes que he vivido con los compañeros. Yo tengo dos compañeros, que más que compañeros son amigos íntimos de mi etapa de Girona, como son Jaime Mata, que ahora está en el Getafe, y Richi, que era nuestro capitán en Girona, y por desgracia tuvo que dejar el fútbol por la rodilla, no le acompañaron a la suerte ni las lesiones, y aquí en la cultural me quedo con un compañero como Samu Diarra este año, porque me lo paso muy bien con él y es muy gracioso, le ayudo en todo lo que puedo, y también a un icono de la cultural como es Diego Calzado, que lo tenía le hiciendo un homenaje, yo creo que es un merecido homenaje. Sí, al final está claro que dada la situación que se ha generado en la portería del primer equipo, Samu está con nosotros, Samu tiene un potencial enorme, sí que es verdad que entre todo el grupo lo hemos recibido con los brazos abiertos, le estamos ayudando en todo, y él es un chico que es como una esponja, porque es muy abierto, muy sociable y solo quiere que aprender. Yo le ayudo en todo lo que puedo, en los hoteles es verme conmigo, y la verdad que nos reímos mucho porque cuando él habla con su madre, o él llama a su madre, yo le digo buenas noches en su idioma, no sé si lo digo bien o mal, yo creo que mal, pero bueno, su madre se ríe, yo me río, y cuanto más contento esté Samu, pues mucho mejor para el grupo y sobre todo para él también. Está claro que la cultura tiene que volver al fútbol profesional, por infraestructuras, por instalaciones, por ciudad, por afición, y lo que hicimos el año pasado, pues bueno, sí que es verdad que fue un pequeño paso atrás, pero con el proyecto que hay este año, la ambición que hay, la ilusión desde la Academia Aspa y desde la Cultural, yo creo que vamos a tardar muy poco en volver al fútbol profesional, que es donde debemos estar. Para la afición solo podemos darle las gracias, animarles a que sigan estando a nuestro lado como han estado siempre, que cuando ellos rugen en el reino es un plus de motivación, es un plus extra para nosotros, y le complica mucho el partido al rival. Sabemos que no hemos estado bien en algunos partidos, pero bueno, vamos a trabajar al máximo para que esto vuelva a ser el reino, vuelva a ser nuestro fortín, y la afición que no vive en volandas como siempre.